El Little Market es un showroom que se organiza una vez al mes más o menos o cada 15 días en este espacio que es el espacio de una tienda que se llama B-Shop en Barcelona, en la parte alta de Barcelona y hemos decidido organizar una especie de showroom entre 5 y 7 marcas, exponen, presentan y venden su producto. A veces son marcas que no tienen tienda, no tienen un espacio propio en el que comercializar sus productos y de esta forma es muchísimo más divertido. Es la segunda edición que hacemos, estamos muy ilusionadas y la idea es esta, hacer una cada mes porque tiene mucha aceptación y es divertido, yo creo que al final el resultado es muy bueno. Gracias por ver el video.